Konnichiwa amigos de Sector Comic Game X, bienvenidos al video con las novedades manga para la cuarta semana del mes de junio que se adelantaron en algunos puntos de venta, vamos a ver y antes de continuar queremos invitarte a que nos sigas también en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro iBooks donde tenemos el podcast, también en el blogspot donde tenemos muchas notas relacionadas al mundo freaky, otaku y gamer y de cómics y también en la aplicación freaky in, además no olvides marcar la campanita aquí en el canal de YouTube para que te lleguen notificaciones de nuevos videos para esta semana ya llega Bleach a su tomo número 71, tiene un precio de 109 pesitos y ya se encuentra a la venta, recuerden que son 74 tomos llega Jojos en su parte número 5, Golden Wind, tomo número 3, 159 pesos y recuerden que tiene páginas a color, son 10 tomos de esa historia Junjo Romántica llega a su tomo número 12, 119 pesos con sobrecubierta, páginas a color y esta serie es trimestral llega el final de la serie La Rosa y la Bestia, en este tomo número 10, tiene un precio de 119 pesos con sobrecubierta llega Plunder a su tomo número 12, 129 pesos bimestral, sobrecubierta, páginas a color y acabado especial en portada, son más de 18 tomos To Your Eternity llega a su tomo número 9, 119 pesos, serie bimestral con sobrecubierta, son más de 15 tomos Vagabond ya llega a su tomo número 14, 139 pesos, edición bimestral con páginas a color llega Swaran Online Progressive, este es el primer tomo de esta nueva serie, 129 pesos, serie bimestral, sobrecubierta y páginas a color, son 7 tomos en los box sets llega Gantz en su número 2, este recopila del volumen 20 al 37, tiene un precio de 1299 pesos y con esto ya se logra llegar a la serie completa con dos cajitas, chequen nada más el arte en la caja y en los packs esta semana llega lo que es del 1 al 3 de Atom The Beginning, tiene un precio de 229 pesos y tenemos otro estreno, una nueva serie, Rent a Girlfriend número 1, tiene un precio de 119 pesos va a ser serie mensual y con sobrecubierta, son más de 20 tomos ¿Qué les parecieron esas novedades? El estreno de esta semana, Rent a Girlfriend Aquí vamos a ver el interior del ejemplar, para quienes preguntan y no se queden con la duda aquí está la sobrecubierta con acabado plastificado, aquí vemos en la solapa un mensaje de Regi Miyajima, del otro lado no tiene nada y bueno pues en el interior de la sobrecubierta tampoco hay alguna imagen vemos que en el empastado tiene un extra con unos paneles en tono rosa y también en la cuarta de foros continúa ese extra se los recomiendo leerlo obviamente al finalizar su lectura del tomo completo aquí tenemos el separador de hojas y bueno pues el título y el personaje de esta historia las hojas como pueden observar pues no tiene páginas a color es completamente blanca bueno también podríamos decir que tiene un tonito medio grisecita la hoja tiene ese efecto si lo vemos con detenimiento y la traducción es de Rubí Velázquez con una edición para México únicamente no menciona que se vaya a distribuir o que la edición sea también para otro país latinoamericano llegaron buenos títulos también esta semana no se los pierdan los que van por estos a sus puntos de venta habitual recuerden que en algunos puntos se adelantaron como fue en mi caso pero su salida es para la siguiente semana de la cuarta del mes de junio así que no se desesperen van a llegar muy pronto a sus puntos de venta habitual ya sea Panini Point, puestos de revistas o tiendas departamental como Zambors o si lo prefieren también los que pidieron en tienda en línea de Panini bueno pues ya les va a llegar su preventa pues espero que les haya gustado el video amigos no olviden comentar, compartir, suscribirse a este canal seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro blogspot nos vemos en otro video matané chau chau